Cae presunto narcomenudista aloquece en el municipio de San Juan del Río Durango fue a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación que se logra la detención de Oscar Alberto Espino Rosales de 35 años originario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, domicilado en Durango Capital y esto por delitos contra la salud. Dicho sujeto fue detenido cuando se encontraba conduciendo un vehículo en la marca Ford Pickup Lobo color gris por las orillas de la cabecera municipal de San Juan del Río momento en el que es interceptado en un recorrido de vigilancia y al marcarle el alto intenta darse a la fuga no logrando su objetivo. Al momento de la revisión se le aseguró 30 pequeños envoltorios conteniendo polvo blanco y semil granulado con las características del cristal así como 3 bolsas conteniendo hierro verde y seca con las características de la marihuana con un peso total de 2 kilos 645 gramos por lo que fue puesto a disposición de la autoridad especializada en la materia.